Viva para siempre. Agradezco también la colaboración de Carlos de Moya, un extraordinario diseñador joven, extraordinario diseñador de la República Dominicana, por hacerse cargo de mi vestuario. Ustedes me van a permitir una cosa esta noche. Yo me siento feliz. Y ustedes me tienen que permitir que yo presuma en esta noche. No importa. Pero todo esto lo puede hacer, ¿verdad? Y ustedes saben de qué yo voy a presumir en esta noche. De sonrimento a la orquesta que nos está acompañando. Vamos a conocer a todos los poquitos de la pandemia. Dice el diseñador, algo rico, el mío merecido aquí, venga. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!